Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Hoy vamos a hablar al respecto de Facebook más Las Vegas más Whatsapp Así es, Facebook más Las Vegas más Whatsapp es igual a dinero, un título muy interesante Cómo utilizar Facebook y cómo utilizar Whatsapp para ganar más dinero, para vender más de tus productos y servicios ¿A quién le gustaría obtener más ganancias gracias a Facebook y Whatsapp? Pues bueno, quédate en la transmisión de hoy porque vamos a estar dando información muy importante al respecto de cómo utilizar Facebook y Whatsapp para ganar más dinero Bien, habiendo dicho eso, saludos Romer, ¿cómo estás? Un abrazo, mándame un mensaje por favor Habiendo dicho esto señores, comenzamos con la transmisión de hoy, muy importante, presta toda tu atención Vamos a dar información importantísima al respecto de cómo usar Facebook y Whatsapp para ganar más dinero Lo primero que tengo que decirte es la famosa frase del libro de hoy que es de Adam Tanner y se llama What stays in Vegas Adam Tanner dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en las... Ah no, eso no fue lo que dijo Lo que dijo es, lo que pasa en Las Vegas queda registrado en la base de datos del Hotel Cesar's Palace Te la voy a repetir, la frase famosa de Adam Tanner, lo que pasa en Las Vegas queda registrado en la base de datos del Cesar's Palace ¿A qué se refiere este tema de hoy? A que tener la información te hace poder hacer más ventas Te lo repito, tener la información te hace poder hacer más ventas ¿Sí? Entonces, información es igual a poder de ventas Ese es el primer dato ¿Qué información? Eso es lo más importante ¿Qué información es la que necesitas? Necesitas los contactos de tus clientes Los números de teléfono de tus clientes Necesitas la edad de tus clientes El género de tus clientes El país donde viven tus clientes Toda esa información es importante si quieres hacer más ventas Te lo puedo decir hoy en día Nosotros hemos aumentado nuestro nivel de ventas fácil y rápidamente en nuestra empresa Simple, simple y sencillamente haciendo telemarketing por WhatsApp Así que nosotros les mandamos publicidad en Facebook Les mandamos publicidad en Messenger Les hablamos por medio de WhatsApp Les mandamos correos electrónicos Y como te das cuenta, eso hace que verdaderamente tengas grandes resultados en tu negocio Que hagas más ventas Esta información Porque la información, según dice en el libro de ayer Decía eso, de hecho, la información es como el oro o como el petróleo Primero tienes que extraerla Después tienes que refinarla Y después tienes que procesarla Literalmente Cualquier información que tengas Entonces ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué significa esta locura que te estoy diciendo ahora mismo? Bien sencillo Tienes que tener una base de datos con tus clientes Crear una base de datos con tus clientes Y eso te va a hacer vender más Eso te va a hacer generar más ingresos Te pregunto entonces ¿Hoy en día tú tienes una base de datos de tus clientes? Porque si la respuesta es no Esa es una razón por la cual No estás vendiendo todo lo que quieres ¿Ya tienes una base de datos con tus clientes? Porque si la respuesta es no, por eso no estás vendiendo absolutamente todo lo que quieres Veamos entonces Algunos pasos importantes Primer paso para hacer más dinero con Facebook y Whatsapp Primer paso es recolectar datos Así es Recolectar datos Te pregunto Hoy en día tú estás obteniendo de todos tus clientes Al menos tres informaciones importantes Nombre, correo y teléfono ¿Sí o no? Respóndeme aquí debajo ¿Sí o no estás obteniendo ya nombre, correo y teléfono De las personas que te compran tus productos y servicios? Si la respuesta es no Bueno, ahí ya estás perdiendo dinero Pero no solo eso Además, nosotros por ejemplo sabemos cuál es el país El producto que compraron El monto que han comprado hasta ahora Esas informaciones te ayudan muchísimo más Otra, el perfil del cliente El perfil significa si es empleado Si es estudiante La edad En qué país vive Todo eso Más bien la edad Si es estudiante Si es empresario Si es empleado Si trabaja en multinivel Si tú no tienes esta información No puedes venderle a tus clientes Porque no sabes qué ofrecerles ¿Sí? Aquí te lo estoy anotando Permíteme que voy a apagar esta luz Porque está demasiado brillante esta noche Ahí está Listo Mucho mejor Entonces, como te decía Si tú no tienes esta información No tienes idea de qué estás haciendo en los negocios Nombre, correo y teléfono Estás captando información de tus clientes Esa información Si no, no les puedes volver a vender Siguiente País, producto, monto y perfil Es decir, en qué país están Qué producto compraron Cuánto monto han comprado hasta ahora Y qué perfil tienen Si son universitarios Si son hombres Si son mujeres Si están casados Si están solteros Si están divorciados Depende de eso el producto que le puedes vender ¿Qué otra pregunta te puedes hacer? Si son dueños de negocios Si son empleados ¿Cuánto es su sueldo promedio? Recolecta verdaderamente esta información Te lo puedo decir Nosotros desde hace unos seis meses Aproximadamente muy poco tiempo La verdad Empezamos a tener esta recolección de datos Y nos sirve demasiado Para tomar decisiones futuras Nos sirve demasiado Para analizar Quienes son nuestros mejores clientes Nos sirve demasiado Para entender Qué otros productos lanzar Entonces fíjate Te estoy dando información inteligente Que por ahí para muchos Podrá ser aburrida Pero la realidad es que Yo prefiero darte información real De negocios Que decirte un montón de tonterías Como hace la mayoría ¿No? De personas que están ahí Diciéndote Cómo hacer negocios en internet Y solo te dicen Ten mucha fuerza de voluntad O compra bitcoins O cosas así No es como se hacen Los negocios reales Yo también te digo Que compres bitcoins Pero obviamente No es el camino Para hacer negocios Eso es el camino Para hacer inversiones Y hay que saberlas hacer Veamos entonces ¿Para qué te sirve Recolectar información? Ya te había dicho A mí En mi negocio personal Me sirve para varias cosas Primero para tomar Decisiones ¿Sí? Decisiones Segundo Para hacer publicidad Saber quiénes son Mis clientes Exactamente Tercero Para hacer productos nuevos Es decir ¿Qué necesitan Mis clientes? Para eso Me sirve verdaderamente La información Para tomar decisiones Al respecto De hacia dónde moverme Entonces fíjate Muchas veces Escuchamos a los empresarios Que te dicen Bueno Sí Lancemos este producto ¿De dónde sacaste Esa información? ¿Cómo sabes Que se va a vender? Si no tienes idea De eso Entonces estás jugando Negocios A ciegas Jugando a ser empresario Señores Tienes que saber La estadística Veamos entonces Después de recolección De datos ¿Qué otros? ¿Dónde puedes recolectar Los datos? Esa es otra información Que seguramente Si estás prestando atención A este video Son los videos Más efectivos Que he hecho hasta ahora Videos con contenido real De negocios No de motivación No de marketing digital Sino de cómo hacer Verdaderos negocios Y análisis estratégico De acciones publicitarias Por ejemplo O acciones comerciales Veamos entonces Tres maneras Para recolectar La información De tus clientes Manera número uno Voy a borrar aquí ya Espero que ya Lo hayas visto Porque te voy a compartir La manera número uno De recolectar datos Es mediante Whatsapp En un Excel Por ejemplo En un Excel Así de sencillo No necesitas un software La cosa más fácil Del mundo Gracias señores Un abrazo Punta cana Si seguramente Iremos por allá Desde donde más Nos están viendo Déjanos en los comentarios Entonces ve La primera manera Es mediante Whatsapp En un Excel Primer manera De generar Mejores Reconectar datos Sencillamente Pides a la gente Que te escriba Whatsapp Cuando recibes El Whatsapp Colocas nombre Correo Teléfono País Por donde te conocieron Cuál es su Obviamente en la llamada Que le haces por Whatsapp Le preguntas eso Cuál es su puesto Cuánto dinero gana En qué está interesado Cuáles son sus problemas Etcétera Y creas una base De datos De todas las personas Que te van contactando Mediante Facebook Whatsapp De manera manual Pero te voy a dar Otras dos mejores estrategias La segunda Es un Autorespondedor Autorespondedor Realmente esta es una estrategia Que ya es antigua Es por correo electrónico Si Correo electrónico Tu puedes pedir Que ellos Te dejen su nombre Correo y teléfono Esto te llega Directamente Hacia tu Hacia una base De datos En un autor Respondedor Automatizado Y tu puedes enviarles Mensajes una y otra Y otra y otra Y otra vez Por correo electrónico Y ellos Se pueden informar De tus productos Y servicios Poner en contacto Contigo por correo Para hacerte bien Honesto Esta estrategia Número dos Está un poco Desactualizada Entonces no te Recomendaría Que sea la mejor Opción Que utilices ¿Por qué? Porque la gente Simplemente ya no usa Su correo electrónico Pero veamos La última Y la mejor estrategia La que yo estoy Utilizando Hoy en día Mi arma secreta Para hacer marketing Por internet Hoy en día Se llama ManyChat ManyChat O autorrespondedores De Facebook Messenger Esta es una herramienta Que ya existe Hace más de un año Realmente En las redes Sin embargo Muy pocas personas Lo están utilizando Y lo que es más importante Muy pocas personas Lo están utilizando De la forma Adecuada Con ManyChat Tú puedes conseguir Personas Donde tú ya tengas Su edad Su perfil De Facebook Responderle Basado en el comportamiento Que tengan Y lo puedes tener A toda tu gente En una base de datos A la cual le puedes Realizar encuestas Y que ¿Qué te voy a decir? Aproximadamente Entre 87% Y 92% Abre Incluso hasta 100% De los mensajes Entonces si tú Utilizas ManyChat Como tu herramienta Para recolectar Información Y ponerte en contacto Con tus prospectos Después los llevas A Whatsapp Vas a poder hacer Muchas mejores ventas Y obtener Muchos mejores resultados ¿Cuál es la invitación? Que me mandes Un mensaje Nosotros podemos Apoyarte Hacer el tema Publicitarlo En Facebook Número 1 Número 2 Cómo recolectar Personas Que pregunten Por Whatsapp Para tus productos Y servicios Y número 3 Cómo reconectar Por MediChat El autorespondedor De Messenger Para que pregunten Y que hagamos Seguimiento automatizado De tus productos O servicios Te voy a hacer bien honesto Somos la única Empresa Hoy en día Que está utilizando Esto de la manera Correcta Al menos que yo Lo haya visto Allá afuera Nadie está utilizando Estas herramientas Hay quienes Las están utilizando A medias Que ponen Un autorespondedor O que Pero no lo están usando De la manera real Hay personas En Estados Unidos Mis mentores Ya lo están usando En Estados Unidos De manera exitosa Y si quieres aprender Todos los detalles De esto Tienes dos opciones Uno Mándale un mensaje A la fanpage Y si estás en Perú Prepárate Porque el 20 de enero Voy a estar En la ciudad De Lima Perú Compartiendo contigo Cómo puedes Vender más Por Facebook Y Whatsapp Cómo vender más Por Facebook Y Whatsapp Perú 20 de enero En la ciudad De Lima Mándame un mensaje A la fanpage Si quieres reservar Tu lugar Porque ya se están Bueno No se están agotando De hecho Las entradas Porque Vamos a tener Otra conferencia En otra fecha Distinta Para acelerar El episodio 500 Del Club de la Mente Entonces ¿Qué te digo? Abrimos otra fecha adicional Para que sepas El 22 Para el episodio 500 Del Club de la Mente Sin embargo El 20 Es el evento Oficial En donde vamos a hablar De Facebook Y cómo vender más De tus productos ¿Quieres asistir? Mándame un mensaje Espero que te haya servido Muchísimo La información De Ten los datos De tus prospectos Si no tienes los datos Estás perdiendo el tiempo Un abrazo para todos Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es El Club de la Mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Hasta mañana Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.